Hola y bienvenidos a People's Dispatch, estamos acá reportando desde la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la Revolución Bolivariana y contra el imperialismo. Vamos con un compañero de Kurdistán, compañero se puede presentar. Mi nombre es Errol Pollet, soy miembro del Congreso Nacional de Kurdistán, nuestro congreso es en Europa y participan en este congreso 32 partidos políticos, 50 movimientos sociales y 150 intelectuales kurdos. ¿Y qué hace ese congreso? ¿Qué es el propósito? El Congreso Nacional de Kurdistán todavía se organiza en el afuera de Kurdistán, porque no podemos organizar un sistema en Kurdistán, porque los pueblos kurdos no tienen un sistema que pueden vivir. Podemos decir, este es territorio, este es país Kurdistán o esta es autonomía kurda, no existe eso. Por eso los kurdos que salieron del país y organizan una asamblea para que expliquen sus problemas por otros pueblos y países. Esa fue en realidad la idea. Y así hoy en día en realidad trabaja en el norte de Irak, hay una autonomía de los kurdos. En el norte de Siria también hay una autonomía de los kurdos. Y por Turquía e Irán están trabajando, ¿no? Y esa es en realidad la idea de esta organización, para explicar sus problemas, por su historia de los pueblos kurdos, por otros pueblos. ¿Y ahora cómo es la situación actual en Kurdistán, en los territorios que son autónomos? ¿Qué son los principales retos para el pueblo kurdo en ese momento, en los distintos lugares donde se encuentran? Bueno, es claro, ahora es una situación muy difícil para los kurdos, porque en realidad para estados en medio oriente, como Turquía, Irán, Irak y Siria, no existen este pueblo. Hace 100 años que Francia e Inglaterra dividieron Kurdistán en cuatro partes, después que destruyó el sistema Imperio Otomano. Y hasta hoy en día sigue eso, ¿no? Y los kurdos luchan, luchan para su independencia, ahora para sus derechos adentro de estos estados. Así que los estados están también atacando mucho a los kurdos. Pero en Siria había un problema muy grande con estados islámicos, en realidad. No contra algunos países, pero los kurdos organizan su territorio en norte de Siria, un sistema que se llama confederismo democrático femenino e ecológico. Y el estado islámico atacó a este sistema. Y los kurdos hace más o menos ocho años defienden su territorio y hace un o dos semanas que terminaron el sistema de estados islámicos. Pero todavía sigue este problema porque los turcos no quieren que los kurdos tengan algún derecho en algunas partes. Porque dicen que cuando los kurdos en Siria o en Irak o en Irak tienen sus derechos, entonces los kurdos en Turquía quieren mismo. Porque la mayoría de los kurdos viven en Turquía, son 20, 25 millones de kurdos viven solo en Turquía. Y por eso los turcos tienen miedo. Y ahora hay una represión enorme en Turquía, son 17 mil personas en cárcel. El movimiento kurdo, ¿no? Y ocuparon, los kurdos tenían más de 100 municipales en Turquía, ganaron elecciones. Y el estado turco ocupa todos estos municipales porque dijo que este pensamiento, a sí mismos querían organizar un sistema de confederismo democrático femenino e ecológico. Y dicen, este sistema es contra mi sistema y no voy a aceptar, los kurdos no existen. También ocupa, y este es un pensamiento de separatismo, de terrorismo, entonces ocupa todo el territorio. Pero los kurdos todavía luchan, en un mes hay otras elecciones, los kurdos dicen, vamos a ganar otra vez. Todo nuestro pensamiento. Y bueno, en Irak todavía hay una autonomía de los kurdos, pero esta autonomía en realidad es un... Esos quieren siempre un sistema, quieren organizar un estado-nación. Y el resto de los kurdos dicen, bueno, un estado-nación más en Medio Oriente, significa que la guerra adentro de los pueblos nunca va a terminar, ¿no? Por eso los kurdos nunca, en nuestro congreso a sí mismo, nunca vamos a hacer un estado. Esa es toda culpa de estados-naciones, ¿no? Y por eso no queremos un estado-nación más. Puede ser de los kurdos, hoy ganamos, pero mañana otro estado va a atacar otra vez, ¿no? No termina nada, nunca. Así que el sistema que proponemos es un sistema que todos los pueblos pueden participar. Todos tienen que vivir juntos. Estos pueblos vivían juntos miles y miles de años. Tenemos una historia de 12.000 años, ¿no? Entonces vivían juntos. Entonces pueden vivir juntos, sin fronteras, sin un sistema que dice, este mi estado, este tu estado, este mi territorio, este tu territorio. No, ese no, ese es nuestro, este mundo es nosotros. Vivimos en este mundo para vivir. Y quería que comentaros un poquito sobre la situación actual de los presos políticos, que, bueno, hay varios kurdos que están encarcelados en distintos estados, y, bueno, ¿cómo es la perspectiva? ¿Cómo van sus luchas por la libertad? Sí. Bueno, en realidad todo este sistema de cárcel que los turcos están carcelando cada día 10, 15 kurdos para que no trabajen por elecciones, ¿no? Militantes de partido de democracia de los pueblos en Turquía. Y ese partido es no solo de Kurdistan, de kurdos. Es un partido que la mayoría de los movimientos de Turquía participan. Pero el Estado turco no quiere porque tiene un pensamiento más izquierdo, ¿no? Y ahora hay más de 300 presos políticos que son en huelga de hambre. Hay una diputada kurda que fue en cárcel, pero ahora es libre. Pero hace 100, 13 días en huelga de hambre para romper el aislamiento del líder kurdo. Y hay un aislamiento hace más de 5 años, no hay ningún contacto con él. Y los kurdos conocían su lucha con él. Y ahora, así mismo, en Europa, ¿dónde viven los kurdos? Los kurdos ahora están luchando y hay una huelga de hambre en Estrasburgo, del Consejo de Europa, ¿no? En la frente del Consejo de Europa, para que dicen, Europa tiene que resolver el problema. Porque Turquía quiere ser un partido de la Unión Europa. Entonces, los europeos dicen que esta cosa que tú haces, este sistema de cárcel, es contra nuestra democracia. Y, bueno, dicen eso, pero no hacen nada. Bueno, última pregunta sería, ¿cuál es la importancia de participar en ese espacio de la Asamblea Internacional de Dos Pueblos? Y, bueno, ¿qué es como el objetivo de estar acá? Sí, mira, organizaciones como esta Asamblea, ¿no? Se juntan todas las luchas a nivel global. Esa es una cosa muy importante. Hay más asambleas que organizan o participan en diferentes lugares del mundo que luchan para sus derechos y se juntan y hablan sobre su problemática. Así conocemos, ah, mira, estamos no solo en este mundo que lucha, estamos no solo, nosotros tenemos un problema. O hay problemas que podemos compartir, ¿no? Que podemos luchar juntos. Hay cosas, por ejemplo, aquí en Venezuela, conocimos algunas aquí en el evento, algunas organizaciones venezolanas que tienen comunas. Y los cursos quieren organizar comunas, pero estamos en un pueblo muy nuevo y no sabemos cómo. Y entonces, esa es una experiencia para nosotros, ¿no? Esa es la idea, que participación de eso. Y segundo, venimos por aquí y los kurdos saben la situación, cómo pueden vivir en una situación de la guerra. Vivimos hace tanto tiempo, en realidad, en una situación de guerra. Y por eso ahora los pueblos venezolanos también tienen mismos problemas, ¿no? Con Estados Unidos y sus aliados. Así que entonces estamos aquí para apoyar al pueblo venezolano y dar un sentimiento de que estamos con ustedes. Y esta guerra, y también frenar la guerra, ¿no? Esta guerra no va a resolver ningún problema, ningún problema. Sabemos de Medio Oriente, de Irak, de Afganistán, de Libia, de Túnez, de Egipto, de Siria, ¿no? Y no resuelve problemas. Entonces, ¿por qué una guerra más? Entonces, esa es la idea y esa es la participación de nosotros en este evento para que podamos, con todos los grupos que participan a nivel global, frenamos esta guerra. Esa es la idea. Pues muchísimas gracias y gracias por escuchar a People's Dispatch. que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecerá.